Hola, bienvenidos a todos. Magua Romero, Manuel Guerrero, Javier Pakusich y una servidora Paola González. Les damos nada más por dar bienvenida. Pueden hablar, chicos, porque estamos de tipo. Si no me va a parecer chafilin. ¿Cómo están? Exacto, así. Bueno, pues hoy tenemos al Quinto Vido. Muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado a través de Universal en el 88.1 y en diferentes frecuencias donde Universal ha podido participar y acompañarlos. Y hoy nos sobra con su presencia Manuel Guerrero porque nunca habíamos tenido la oportunidad de entrevistarlo como el Quinto Vido en este gran concierto de Liverpool Legends que Universal trae para ustedes en esta La Semana de los Viros. Así es que yo le voy a ceder la palabra a Javier para ver cuál es la pregunta que le quieres hacer a Manuel. Manuel Guerrero, Manuel Guerrero, la pregunta del millón, porque tú participaste en un concurso. Money first. ¿Qué hiciste con el dinero que ganaste cuando participaste por los 50 mil pesos en aquel entonces con Pedro Ferriz? Aclaración, no fueron 50 mil, fueron 64 mil. Menos el 7,5% de impuestos. Bueno, cuéntanos, ¿qué hiciste? Lo invertí en aquel entonces para mi carrera años después. ¿Qué estudiaste, Manuel? Contadoría en la universidad, licenciado en contadoría. O sea, que ahorita las declaraciones anuales no son problema para ti, Manuel. No, ya se los paso a mi contador. Oye, ¿y ya cuánto tiempo llevas compartiéndonos todo ese conocimiento que obviamente eres un emblema, eres toda una figura, es más, pudiéramos, como ya muchos lo hemos dicho por acá, pudiera ser el Quinto Vido, Manuel. Oye, ¿cuánto tiempo ya llevas con todo ese conocimiento? Ese nada más es George Martin, yo me considero, siempre lo he dicho, un aficionado a la música de los Beatles, un fan que ha tenido la suerte de poder estar en el lugar correcto, a la hora correcta, para poder compartir esa emoción, ese gusto con todos los radioescuchas. Yo comencé en Radio Éxitos en 1977, ya hace algunos años, y comencé en Universal el lunes 4 de abril de 1994, así es que ya llevo en Universal nada más, 28 años y en Grupo Radio Centro, saca cuentas 45. Ahí les hablan de los grupos humanos, vayan haciendo cuentas, vayan haciendo cuentas. Manuel, yo sí quisiera preguntarte algo, ¿cuál es la primera canción que llega a tus oídos a través de los piros? Esa magia que surge en ti para decir, este es el grupo que me representa, este es el grupo que me atrapa, que me intriga. La primera vez que escuché a Hard Day's Night fue lo único que necesité para sentirme atrapado. ¿En qué formato? ¿En qué formato? 45 revoluciones porque lo veía, lo escuché de AM, 7, 97 minutos y 90 segundos. ¿Y recuerdas dónde fue? Ya lo dije, Radio Éxitos. Ah, bueno, en la casa. No, exacto, ese lugar especial, ¿cuántos años tenías? Seis. ¿Seis años? Seis años. Seis años. Wow, desde los seis años te están gustando los virus. Sí, desde el 64 en la Colonia Clavería, en la casa de todos mis amores. Ahí pasé mi infancia, una infancia que hice la primera. ¿Has conocido a todos los virus? Hablé por teléfono con John, entrevisté a Paul, George nunca lo pude ver, estuve afuera de su casa pero nunca salió y a Ringo he tenido la suerte de verlo en concierto y también de haber platicado con él en Durango en marzo de 1980. Oye, esta pregunta, Manny, yo sé que te voy a poner en aprietos serios. A ver. Si tuvieras que elegir, si te tuvieras que quedar con uno de los cuatro, ¿con quién te quedarías? ¿Y por qué? Con el cuarteto Liverpool. ¡Ay, no! No, eso no se vale. Dijimos uno de los cuatro. Sí, John. Con John. Y después George, curiosamente los Beatles que ya no están con nosotros son los Beatles favoritos. No quiero de meditar para nada ni Paul ni Ringo, cada uno tiene su parte importantísima, pero John, John era una persona muy especial y George, un espíritu muy grande que pensaba mucho en los demás. Además, la gente, yo creo que conforme ha pasado el tiempo se ha dado cuenta de lo grande que era George Harts, y no solamente su música, sino a través de sus acciones. Representaba él. Él hacía lo que predicaba, realmente, a diferencia de muchas otras personas. Oye, yo tengo otra pregunta para Manuel Guerrero. Yo sé que muchas veces, bueno, desde la admiración de un artista, a veces perdimos esa sensibilidad de poder agregar algo extra o ver los detalles. ¿Qué le cambiaría a los Beatles durante toda su historia algo que no te hubiera gustado? No, yo creo que las experiencias negativas aprende siempre algo nuevo. A ellos les preguntaban, nunca se arrepintieron de nada y estuvieron felices con lo que tuvieron. Así es que la historia estaba hecha para ser contada tal y cantada como ellos lo decían. Entonces, sería un poco interferir en la historia. Yo no cambiaría nada porque, a final de cuentas, son los ídolos de millones de personas y con sus canciones, más que nada, y sus acciones, nos enseñaron muchas cosas. La trascendencia en las generaciones es evidente. Hoy, en el Auditorio Nacional, podemos ver gente de todas las edades. Y gracias a ti, a la transmisión que has tenido en cada una de las canciones, cuando nos explicas las melodías, cómo se compusieron, en dónde, qué estaba pasando el grupo, que vamos a poder disfrutar hoy en Liverpool Legends. Pues, la historia de ellos, contada, insisto, y cantada, y la gente va a ser partícipe de una emoción al estar en conjunción con todos los asistentes, porque la gente quiere revivir en alguna forma la historia de los Beatles. Y eso es exactamente lo que van a lograr con Liverpool Legends. No en vale, desde el año 2015 han venido y han tenido éxito tremendo, y ya serán ustedes partícipes de ello. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Pues, es un gusto compartir, cabina, contigo, Mane, contigo, Pau, contigo, Javi, y aprender constantemente de los tres, porque los tres también tienen maravillosas historias. Y bueno, este maestro de los Beatles, ¿qué les puedo decir? Desde los seis años, imagínense, yo a los seis años creo que apenas estaba comenzando a leer, a escribir, y Manuel ya estaba, yo creo, buscando libros y comprando discos y... Cantando. Bueno, pues es un gusto. Pues muchas gracias, chicos, es un honor, un gustazo, como siempre, excelentes compañeros, colegas y sobre todo amigos. Nos vemos en el concierto, nos vamos para allá, ¿no? Claro, nos vamos a disfrutar. Exactamente, en el backstage estamos en uno de los camerinos más emblemáticos, creo yo, que por eso escogimos este marco, porque estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Y mi última pregunta, Manuel, la última. A través de las generaciones, todos nos identificamos con alguna canción. Hoy, ¿cuál sería la canción más significativa, la que más te represente? The Beatles, la que más me gusta, representa mucho para mí, porque es como si me la hubiesen escrito. Me, there's a place, hay un lugar. Desde el primer álbum, me identifico completamente con esa canción. Desde la primera vez que la escuché, dije, ahí estoy yo. ¿Y en ese lugar, cómo es la radio? Hay un lugar, la canción habla de ese lugar, es adentro de su mente. Y para mí sería la radio, sí, y mi casa en clandestina. Un aplauso para todos. Un aplauso para toda la institución. Y a ustedes por estar con nosotros. ¿A cuánto estamos de empezar, producción? Vámonos. A siete minutos. ¡Siete minutitos! Vámonos. A sentarse ya, eh. Bye.